Se salió del rancho buscando trabajo, igual a la ciudad lo estaban esperando Se hizo de un trato, se devolvió al rancho, volvió a la ciudad y hoy lo miran paseando Pa' arriba y pa' abajo se la lleva el hombre, se llama Fermín por el bicho inventado Allá por la sierra miran al chaval, por ahí dicen muchos que se han asustado Por su armamento bien camuflaqueado, con pistola el cinto y su rifle terciado Su cachucha negra y empecherado, de alta frecuencia en los radios colgados Culiacán le gusta para divertirse, mujeres canciones y todos los business Se besa y bucanas y grupos norteños, pero él nunca olvida de donde viene Rancho la vainilla, la trae en su mente, porque su familia siempre está presente Recuerda a su padre con mucho cariño, aunque él se fue el cielo en las horas salido Hoy es apoyado por Joaquín el tío, también por su hermano el compa Marcelino Él trae una imagen colgada en el pecho, sacuda a Tadeo, cuida sus caminos Cuenta con su gente y con muchos amigos, también sus hermanos le entran al peligro Pues son aventados también muy unidos, cuando se han crecido jamás han perdido Su compadre Beto y el compadre Sergio, forman un equipo junto con Alberto Ya se va para arriba a seguir trabajando, luego se devuelve para seguir tomando La Juana está lista ya para el mercado, y él ha cumplido todo de sus encargos La ciudad, la sierra, a él lo han cuidado, le dicen el bicho, el niño del rancho Y él lo han cuidado, le dicen el bicho, el hombre y la hunted